¡Por San Burundango! ¡Pero qué multitud! ¡Me pregunto de qué se trata este alboroto! Disculpe, ¿me puede decir qué está pasando aquí? ¿Para qué es esta fila? Así que, ¿quién quiere disfrutar del helado más delicioso del mundo? ¡Ah, qué variedad! ¿Puedo tener helado en vaso, por favor? Pero por supuesto, en un vaso. ¿Y cuántas bolas de helado? El mayor número posible, obviamente. Entonces, tres. Crema batida, chocolate o pretzels. ¡Chocolate, chocolate! ¡Simplemente me encanta! Si tú lo dices. Y es hora de decidir el sabor. Esto es lo que tenemos. ¡Ay, qué difícil es elegir! ¡Ay, quiero probar de todo! ¡Mango chocolate! ¡Mango chocolate! ¡Muy bien! ¿Y este con pequeños oreos, supongo? Sí, son pedazos de oro. ¿Y el tercer sabor? ¡De arcoiris! Sí, definitivamente de arcoiris. ¿Quieres agregar un trozo de fruta? No, no esta vez, pero gracias. La decisión está tomada. ¡Vamos a hacerlo! Así que primero, tomamos todos los sabores deseados. ¡Pup! ¡Pup! ¡Y pup! Vamos a poner todo en un vaso tal como se ordenó. ¡Me gusta esto! Vamos a poner esto en su lugar. Y ahora llegó el momento de las adiciones. Aquí viene un trozo de chocolate con leche. ¡Ay, se me está haciendo agua la boca! ¡No puedo esperar para probar todo! Y este es el pilón. ¡Buen provecho! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Muchas gracias! ¡Ay, por favor! ¡A este ritmo voy a estar aquí hasta mañana! ¡Ah! ¡Estamos avanzando! ¡Ay, tengo prisa! ¿Quiero un barquillo, por favor? ¡Claro que sí! ¡Que lo disfrutes! ¡Ah, finalmente! ¡Es mi turno! ¡Puedo! ¡Oye! ¡Lo siento, Sammy! ¡Todo se agotó! ¡Mira! ¡Pero, ¿cómo? ¡Ay, Susan! ¡No es justo! ¡Es simplemente inconcebible! Bueno, ¿quieres que te enseñe a hacer esta manualidad? ¡Pero por supuesto que quiero! ¡Ay, soy el único que no alcanzo helado! ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Hola! ¿Estás de humor para una pequeña manualidad? Hay que abastecer los materiales y encender nuestra imaginación al máximo. ¡Un truco! Eso es a lo que yo llamo decoración rápida como de rayo. Siéntanse libres de detener este video para tomar notas sobre las medidas. Y ahora podemos comenzar a pegar nuestro puesto de helados. ¡Muy bien! Cartón, papel, marcadores, cinta... También un poco de plastilina de secado al aire y relleno de paliestra. ¡Esta será la manualidad más fácil! ¡Auch! ¿Qué es todo esto? Gracias. Estas son particiones para nuestro puesto. Cuantos más compartimentos hagamos, más amplia será la gama de helados. Yo me encargo de eso. Ni siquiera intentes dudar de mí, Susi. ¡Oye tú! ¡Déjalo caer! ¿Solo un poco más? Los helados Super Sam en acción siempre están. Eso sonó casi como una amenaza. Es broma, por supuesto. Déjame arreglar esto un poco. Oye, ¿dónde están las piezas del logo? ¡Ay, Sammy! ¿Tus bromas otra vez? Nada de bromas y mucha ayuda. Por si quieres saber, ya inventé el logo perfecto para nuestra empresa. ¿En serio? ¿Y cuál es? ¡Muévete y verás! Está bien lo que tú digas. Ahora todo estará bien. Así que... ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Muy bien! Por aquí. ¿Y qué opinas? Vamos a hacer que se vea más colorido. Así está mejor. ¡Wow! ¡Oh! ¡Un segundo más! ¡Excelente! Este letrero tan brillante se verá desde lejos. Ahora vamos a ponerlo correctamente por aquí. Solo tenemos que poner todos los detalles y podemos seguir adelante. ¡Estén atentos, mis queridos amigos! Hicimos un trabajo tan bueno que hasta me dio calor. Entonces, vamos a hacer un helado y relajarnos. ¡Ah! ¡Pido escoger los colores! ¡Tengo tantas ideas! Creo que ambos tendremos suficiente trabajo. Entonces, en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Casi termino con mi segundo sabor. ¡Ja! ¡Apenas el segundo! ¡Yo ya estoy en el séptimo u octavo! ¡Wow! ¡Ya veo! ¡Alguien encendió la velocidad de slime al máximo! ¡Ah! ¡Qué obra maestra! ¡La llamaré Naranja Boom! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Aaah! ¿Pensaste que ya habíamos terminado? Necesitamos hacer que nuestro helado sea más duradero y voluminoso al mismo tiempo. ¡Mira este cubo! Por cierto, los lados que no están pegados con cinta adhesiva van a permanecer adentro. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de cinta? ¿Caja? ¿Y qué pondremos adentro? ¡Creo que ya entendí! ¡Aaah! ¡Tenemos que llenar nuestras cajas de colores con relleno de poliéster! ¡Tú hazlo, Sue! ¡Ya lo estoy haciendo! ¡Y ahora nuestro helado va en su lugar en nuestro puesto! ¡Nada es complicado! ¡Espera un segundo, Susan! ¿Cómo lo vas a servir? ¡Pap! Un vaso de café ordinario nos va a ayudar con esto. O para ser más precisos, la parte inferior. Vamos a delinear alrededor en una hoja de papel varias veces. Y los decoramos igual que los bloques de helado. ¡Ay, qué suerte! Mi etapa favorita de cualquier manualidad está sucediendo por segunda vez hoy. Ni que lo digas. Y ahora continuaremos. Hay que fortalecer la superficie de estas maravillosas futuras bolas de helado con cinta adhesiva. Y ahora las cortamos cuidadosamente. Cada una. ¡Sí! ¡Ajá! Esto es exactamente 12. Puedes continuar. ¡Ah, gracias por darme permiso! Vamos a tomar cinta adhesiva de nuevo. Bueno, pequeña bola. ¿Lista para convertirte en un helado? Muy bien. ¡Y listo! Hay que sellar correctamente la abertura con más cinta. Y así obtenemos seis bolas de delicioso helado de papel. Y si los volteamos, obtenemos seis sabores más. Increíble, ¿verdad? Estamos casi en la recta final, amigos. ¡No vayan a ningún lado! Vamos a hacer crema batida. ¿Saben quién no puede vivir sin ella? Nuestro amigo Slime Rosa. Ya traje el batidor. ¿O prefieres trabajar con un mezclador? ¡Ay, mi feta! Pensé que al menos ahora podríamos probar crema batida. Sé paciente, Sammy. Vamos a acelerar. Y ahora enrollamos esta pieza en un tubo de crema batida. Así, pan comido. Oye, Sue. Déjame ayudarte con la parte inferior. ¡Esto me gusta! Vamos, gira su otro extremo para mí, Sue. Espera con tu cartón. ¡Oye! Hagamos que nuestra manualidad sea más interesante. Le ponemos adentro una tapa de botella para crear un gran efecto. Cerramos y... ¡Guau! Esa fue una gran idea, Sue. ¡Yuhu! Pero eso no es todo. Solo un par de piezas de cartón. Poing, poing y directamente al lugar correcto. ¿Ya terminamos? ¿Puedo jugar ya? Eres muy impaciente. Mira cuántos compartimentos vacíos todavía tenemos. ¡Pero estoy cansado de esperar! ¡Ay! Creo que rompí algo. ¡Guau, Sammy! Preparaste las piezas necesarias. Ahora hay que pegar todo así. Ah, pero ¿dónde está el resto? Ah, aquí está. Y ya está claro qué va a hacer, ¿verdad? Bueno, no para mí. Es una cuchara para hacer bolas de helado. ¿Qué? ¿Quién hace una cuchara así? Déjame mejorarla. Ajá. Esta sí es una cuchara. ¡Sammy, esto es increíble! Eres un gran ayudante. ¡Espera que veas esto! ¡Qué impresión! Aquí está mi compañero en manualidades y merece un millón de likes. Y no olviden suscribirse. Solo quería hacer un par de cucharas más. Va a ser muy rápido. Todo lo que nos queda es unir el mango. ¡Pap! Y todo está listo. Fácil y genial. Amigos, miren lo que Sue está haciendo. ¡Ay, Sammy! Me asustaste. ¡Susanne! ¿Estás haciendo tiempo a propósito? ¿Algún día voy a comer helado? Déjame hacer un par de adiciones deliciosas. Prometo acelerar tanto como sea posible. Bueno, creo que esto es suficiente. Mira cuántas tosas deliciosas tenemos aquí. ¡Ay, se me hace agua la boca! Pero todavía hay un compartimento vacío justo aquí. ¡Ya sé! ¡Por la mozarella el helado no sabe bien sin toppings! ¡Los tengo por todos lados! ¿Y qué opinas sobre estas galletas? ¡Ah, perfectas! Entonces vamos a poner algunas aquí. Muy bien, amigos. Solo queda un poco por hacer. ¡Barquillos! Es muy simple. Estoy segura de que pueden hacerlo. También vamos a hacer algunos vasos ordinarios para aquellos que temen que el helado se derrita rápidamente. Los pondremos aquí. ¡Yufu! Nuestra manualidad está lista. Vamos a verla en todo su esplaz. La veremos en unos segundos, justo después de haber hecho un menú. Y no olviden dibujar algo en la parte de atrás. ¡Ah, claro! ¡Auch! Cubriremos todo con cinta adhesiva. Ahora es posible escribir en él, borrar todo y volver a escribir. ¡Y todo está listo! ¡Finalmente! Echemos un vistazo más de cerca a nuestro puesto de helados. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi precioso! ¡Quiero probar esa cosa sabrosa! Y ustedes, amigos, pueden darnos un like y suscribirse. ¡Cuídense todos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal!